El Evangelio es alegría, anúncialo, anúncialo, el Evangelio es alegría. La idea del taller es que yo les dé a algunos sueños, comience echándole un poquito de gasolina, después ustedes se encargan de echarle el fuego. Hoy día hemos comenzado el taller con el ver, el ver de la situación del diálogo ecuménico interreligioso, cuál es la situación, en qué estado está el diálogo ecuménico interreligioso, y mañana pasaremos a juzgar, es decir, traer elementos teológicos, bíblicos y consideraciones reflexivas para poder juzgar el diálogo ecuménico interreligioso, ver las motivaciones que hay para dialogar, responder a las preguntas por qué los cristianos debemos dialogar con nuestros hermanos de las otras iglesias cristianas y dialogar con nuestros hermanos de las otras tradiciones religiosas. Finalmente, el día viernes, el tercer día, pasaremos a la consideración más práctica, el actuar, porque nosotros tenemos que dialogar y el modo como nosotros debemos dialogar, es decir, qué podemos hacer prácticamente, concretamente, para poder dialogar con nuestros hermanos en un nivel ecuménico y en un nivel interreligioso. Entonces, el taller se propone sobre todo ofrecer distintos elementos teológicos sobre todo y pastorales para poder entrar en esta vía que como cristianos católicos nos es exigida de dialogar tanto con las iglesias cristianas como con las tradiciones religiosas que no son cristianas.